La iglesia de Jesucristo de la Iglesia nos llamó y nos presentó un proyecto musical que es el que hoy estamos lanzando, que es un proyecto innovador, ustedes pueden ver, dirán, pero esas campanitas que están ahí, y esto que es, pues hoy van a ver todo lo que se puede hacer con esos instrumentos, los muchachos han venido trabajando, nos presentaron a un maestro que tiene experiencia de 15 años en el manejo de personas con discapacidad y con estos instrumentos y con todo lo que tiene que ver la música para las personas, para nuestros hijos. Voy a invitar al maestro Estuardo para que por favor les cuente de qué se trata el proyecto, él es el maestro Estuardo Quiñones, viene de la República de Venezuela, junto con su esposa Nintien, nos han invitado a participar de este proyecto y queremos que sea esta la oportunidad para conocer algo más de música, como nuestros hijos pueden hacer muchas cosas más. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, agradecido por esta oportunidad, porque prácticamente es brindar una oportunidad necesaria a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Como decía la señora Isabel, yo vengo de trabajar con el Sistema de Orquestas de Venezuela, allá teníamos un programa aproximadamente de 15 años trabajando con personas con discapacidad, brindábamos atención y formación musical a niños, jóvenes y adultos con diversas discapacidades y atendíamos diversas áreas de la educación especial, como autismo, síndrome de Down, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora, entre otras. Síndrome de Huchel, síndrome de Asperger, autismo, por supuesto. Y, bueno, este año tuve la oportunidad de empezar a trabajar aquí con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y conocer a estas hermosas personas de esta fundación, que son unas personas realmente emprendedoras y con visión de futuro. Nosotros quisimos presentarles este hermoso proyecto apoyado con la Liga de Autismo, también con esa gran amiga de la Liga de Autismo y pues hoy venimos a mostrarles una pequeña muestra de un trabajo musical que apenas hemos hecho en tres sesiones con niños que no me conocían, yo no los conocía y fue un trabajo realmente enriquecedor y un trabajo musical que ha llenado, por supuesto, los corazones y el alma de estos jóvenes que no conocían estos instrumentos, hoy vamos a hacer un pequeño trabajo con campanas de colores, este es un instrumento de percusión, lo ven por aquí, lo ven por acá y ahora ya lo van a apreciar, es un instrumento de percusión en el cual está relacionado, ustedes se preguntarán por qué colores, porque casualmente cada color está asociado a una nota musical, por eso, por ejemplo, el naranja es el re, la nota musical re, entonces nosotros lo que hacemos es asociar las notas musicales a los colores y entonces el aprendizaje de nuestros muchachos es mucho más asertivo, mucho más sencillo, porque ellos ya conocen los colores y simplemente lo que te van a hacer es relacionar los colores con las notas musicales y con las figuras, la duración de la figura, ese es un trabajo que estamos haciendo ahora, estamos comenzando con la Fundación Sin Límites y por supuesto con todo el apoyo de todos los padres que hoy han tenido la dedicadeza de poder venir y poder regalarnos un poco de su tiempo para nosotros mostrarles este hermoso trabajo que hemos hecho apenas en tres sesiones, dos sesiones y hoy que hicimos un pequeño ensayo. vamos a llamar entonces con un aplauso a los muchachos de la Fundación Sin Límites que nos van a hacer una pequeña muestra musical, un aplauso para ellos un aplauso bueno, estas damas y estos caballeros hoy nos van a presentar un hermoso trabajo que hemos realizado como dije apenas en dos sesiones dos sesiones de dos horas académicas aproximadamente 45 minutos cada hora y bueno, este trabajo es un trabajo que yo quiero explicar para que los padres más o menos tengan una idea de lo que hemos hecho y el alcance que hemos tenido en este tan corto tiempo estas, como dije, estas son, estas campanas están asociadas, asocian el nombre y la nota con el color, ¿verdad? pero ese no es solo el trabajo, eso no es todo el trabajo el trabajo es un trabajo primero de atención el solo hecho de que estos jóvenes permanezcan en su sitio atendiendo a unas indicaciones ya ustedes saben, cada papá sabe qué cuesta eso y que en qué tiempo cada uno de ellos ha logrado ese tipo de atención tan necesaria no solo para la parte musical sino para la parte social ¿ok? porque primero que todo esto es un trabajo social y las personas que tenemos años trabajando en esto y que tenemos que tienen hijos con discapacidad saben que es así ¿ok? bueno, entonces estas campanas de colores aquí trabajamos atención trabajamos disciplina porque esto, aunque lo ven así de bonito no empezó así el primer ensayo fue Dios pero hoy por hoy podemos tener a todos los jóvenes fíjense con una postura diferente una atención excelente la disciplina el compañerismo hay muchos factores que se tocan en este trabajo que hoy estamos realizando y que cada uno sabe y reconoce que es así y ahora cuando lo escuchen tocar van a decir ¡guau! sí, hay un trabajo musical porque no solo es aprenderse la nota que tú tocas sino también aprender a escuchar porque tienes que escuchar a todos los compañeros que tocan y que hacen parte de una melodía que si no viene uno o si no vienen dos o se equivocan dos esa melodía no suena y eso sí no podemos dar cuenta cada uno de nosotros ¿ok? aparte de eso está la parte armónica que es un soporte que tiene la melodía para poder sonar tan bonito como va a sonar ¿ok? primero que todo bueno vamos a mostrarles ¿todos conocen las notas musicales? sí, claro sí, claro así es entonces con Javier vamos poco a poco a ver a ver el do re sol la si o ok esta es la escala musical inicialmente esto es lo primero que se le enseña a un niño ¿ok? o a un joven que está emprendiendo a tocar música pero nosotros lo hacemos de una forma más práctica de una vez vamos tocando ellos van aprendiendo y disfrutando la música eso que dice ahí tocando y disfrutando con campanas de colores es verdad aparte del trabajo que hay que hacer y la disciplina y toda la paciencia que hay que tener para hacer un trabajo de esto lo más divino de esto es poder disfrutarlo porque si tú no disfrutas algo que te gusta que haces no tiene sentido ahora vamos a escuchar en manos de Marta vamos a escuchar la misma escala musical pero descendente ¿sí? a ver Marta esa es la misma escala musical ahora ¿cuál es la diferencia? fíjense esta campana es diferente a aquella campana ¿en qué se diferencia? no es en el color es en la forma como se va a ejecutar la campana esta campana es ideal para un niño o joven o adulto que tenga una discapacidad motora ¿ok? que se le dificulte poder agarrar una campana y sonarla y sonarla de esta manera por eso crearon esto se llama una campana de botón botón porque uno presiona ¿sí? y es mucho más fácil para el niño porque hablando en su capacidad motriz el niño puede participar de una agrupación musical independientemente de la discapacidad que tenga en alguno de sus miembros y eso es lo importante y eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer y vamos a seguir desarrollando brindar una oportunidad a un niño independientemente de la discapacidad que tenga sea motora sea una discapacidad intelectual sea una discapacidad visual o auditiva la música está hecha para todo el mundo la música no se hizo nada más para las personas como digo yo regulares porque yo soy regular entre comillas pero todos sabemos que alguna discapacidad tenemos ¿sí o no? ok y hay muchas cosas que hacen las personas con discapacidad que yo no puedo hacer o sea que de alguna manera esa es mi discapacidad ok entonces bueno entonces ya conocemos la diferencia entre dos tipos de campana ahora vamos a hacer un pequeño el pequeño trabajo que hicimos en dos sesiones y espero que les guste se llama el canon en do mayor de Diomar Ramírez y Julian Ravel espero que les guste por favor presten mucha atención porque cada detalle que ustedes observen eso vale para ellos como músicos y como artistas porque es lo principal que nosotros estamos buscando que ellos tengan un respeto artístico aquí en donde sea porque ellos están haciendo música y el mismo respeto yo que trabajo en la filarmónica que se le aplaude a la gente de la filarmónica también tiene que ser el mismo respeto para ellos es igualdad es poder brindar oportunidades la oportunidad necesaria porque tú puedes tener algunos de aquí podemos tener un hijo que puede ser muy bueno o es muy bueno pero no lo sabemos y la única forma de saberlo es dándole esa oportunidad que él tanto se merece ¿no creen ustedes? bueno le hubo con ustedes entonces vamos a hacer el cano de Endor Mayor muchas gracias espero que les vayan aplausos un saludo ¡Gracias! 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 Este trabajo es un trabajo, por supuesto, que hay que llevar con mucha paciencia. Es un trabajo musical que dentro de todo lo que ustedes escucharon, por más imprecisión que en algún momento pasó, aquí lo que estamos trabajando es atención, disciplina, que ellos reconozcan las notas musicales y que ese trabajo musical le quede a él, porque no solo eso, es solo saber que si a mí me toca la campana amarilla en la pieza número uno, yo debo tomar la campana amarilla y no la roja. O sea que también hay disociación, hay que tratar de que ellos reconozcan y sepan qué nota toca en cada pieza. Ahora sí, un aplauso para los muchachos. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!